Hola Géminis, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Carolina de Soteric Tarot y Escuela de Brujas. Hoy vamos a estar haciendo Géminis una lectura para tu signo, donde vamos a ver un poco qué pasa con tu persona especial, qué es lo que esa persona siente, piensa en este momento, y luego con el tarot gitano te cuento qué acciones puede tomar, qué puede pasar entre ustedes en los próximos días. Géminis, Sol, Luna, Ascendente o Venus, recordá que esta es una lectura general, con lo cual para muchos puede no resonar la información. De ser así, no te preocupes, será en la próxima lectura. Bien, vamos a ver entonces. Géminis, Sol, Luna, Ascendente o Venus, y tu persona especial, qué siente, qué piensa en este momento. Géminis, desde ya, te agradezco, te tomes un momento, te suscribas a mi canal, formes parte de esta comunidad esotérica, también te dejo los medios de contacto para que puedas solicitar tu consulta personalizada, ver tu situación puntual y en detalle, y también te dejo información sobre la Escuela de Brujas y los próximos talleres de Tarot Rider Marsella, Bola de Cristal y Defensa y Protección Mágica. Vamos a ver entonces Géminis, Sol, Luna, Ascendente o Venus, tu persona especial, qué siente en este momento. Bien, yo veo que tu persona en este momento se siente como agobiado, agobiada, atrapada en sus pensamientos. Una persona que puede ser que ustedes estén ahora atravesando una situación de conflicto, de conexión como inestable, y yo veo que tu persona en este momento se está sintiendo atrapada. Veo a alguien que es como que por un lado tiene sentimientos, como podemos ver, muy fuertes por vos, pero al mismo tiempo la relación o la conexión le está generando una especie de sensación de agobio y de asfixia. Veo a una persona que puede ser un poco inmaduro o inmadura, que le cuesta un poco la estabilidad, especialmente la estabilidad en cuanto a los sentimientos. No es una persona sólida que tiene en claro lo que quiere. Por eso es que tal vez un compromiso que avanza demasiado a esta persona lo o la agobia y le genera conductas que puede estar teniendo con vos en este momento como un poco inmaduras, un poco de rechazo, incluso hasta puede estar marcándote un poco de distancia. Veo que esta persona sí tiene realmente sentimientos por vos, pero le da mucho miedo, le da mucho miedo el compromiso y sentirse como en una cárcel. Veo que esta persona en algún punto es como que quiere arriesgarse por esta relación, por esta conexión, quiere jugársela. Dice, bueno, tal vez este sea el momento de que yo arriesgue todo por una persona, por un amor, por un vínculo. Pero al mismo tiempo va y viene de esos pensamientos. Puede ser que un día esté todo seguro, segura y dice vamos para adelante y puede ser que al otro día dice no sé lo que quiero y te empieza a marcar un poco de distancia. ¿No es cierto? Yo veo Géminis, una persona que por momentos te da mucho la espalda y esto puede hacer que vos no entiendas todas las señales, ¿no? Como que siento que muchos de ustedes, Géminis, están ahí y no están entendiendo qué es lo que realmente pasa con esta relación, ¿no? Como esto que te digo, se acerca, se aleja, por momentos duda, por momentos te pone las cartas sobre la mesa y está ahí en una confusión. Yo veo que tu persona no quiere como sentir el peso del compromiso sobre su espalda, ¿sí? Como que puede ser que esta persona sienta que no quiere estar dando explicaciones, no quiere estar rindiéndote cuentas y todo esto hace que le cueste realmente mucho, pero mucho, estar en una relación y en un compromiso serio. Fíjate, esta persona es como que no quiere estar en pareja, no quiere una unión sólida. Esto le genera mucha inestabilidad y mucha confusión y temor. Como dije, alguien un poco inmaduro, inmadura, inestable en sus formas. Esta persona, fíjate, se pone a la defensiva con vos, ¿sí? Puede ser que vos estás ahí diciendo, bueno, ¿qué pasa entre nosotros? Puede ser que vos estés buscando un poco una definición de la relación o te hayas dejado llevar mucho por los sentimientos y esta persona te empieza a marcar esa distancia, ¿no? Te pone la espada por delante marcándote la distancia dentro de su confusión. Vamos a ver, Géminis, ¿qué te pasa a vos? ¿Cómo te estás sintiendo vos, Géminis, dentro de este contexto con esta persona, Géminis? Vamos a ver. Claro, es como que vos, Géminis, lo que estás queriendo es una relación estable, ¿no? Una relación donde vos digas, puedo construir un hogar, puedo construir un futuro, puedo construir cimientos, ¿no es cierto?, en una conexión con alguien. Y te sentís un poco decepcionado o decepcionada por las reacciones que esta persona está teniendo en este momento con vos. Es como que te sentís traicionado o traicionada. Como que esta persona te salió con respuestas y con impulsos que vos realmente no esperabas. Y yo veo que eso hizo que te sientas desilusionado, ¿no? Como que todo ese proyecto, todo ese plan que vos querías hacer, de repente, pum, se te vino al suelo. Y te veo como que decís, guau, ves reflejada esa inmadurez, ¿no? Y eso está haciendo que tus sentimientos ya no sean tan fuertes, ¿no? Como que hay algo donde empezás a dudar si vale la pena esta persona, luchar por esta persona, esperar por esta persona, ¿no? Y te veo, Géminis, en un momento donde es como que vos vas a plantar tu bandera. Vas a plantar tu bandera diciendo, yo quiero esto, lo quiero de esta manera, ¿no es cierto? Te vas a poner en un lugar como de decisión, de firmeza. Y veo que no vas a aceptar nada menos porque te resulta incómodo estar con alguien que no te puede dar lo que vos estás esperando. Y yo veo que ya el tiempo que compartís con esta persona no lo estás disfrutando tanto como lo hacías tal vez al principio o en otro momento. Y vos decís, bueno, tal vez sea necesario liberarme de esta persona que evidentemente me dijo que quería una cosa y ahora me demuestra con hechos que busca otra completamente diferente. Una reacción, veo en vos, Géminis, muy fuerte de decepción, ¿no? Con esta persona. Fundamentalmente eso, decepción. Y es como que vos querés un compromiso sólido y querés plantarte firmemente en la tierra, ¿no es cierto? No estás buscando jugar juegos, descifrar adivinanzas, ¿sí? Pero veo que lo vas a imponer, que lo vas a poner sobre la mesa todo esto que estás pensando y que estás sintiendo. Bien, vamos a ver, Géminis, ¿qué puede pasar en esta conexión en estos próximos días? Géminis o Luna Ascendente o Venus. Con esta conexión, esta persona especial, ¿qué puede pasar entre ustedes? Vamos a ver con el tarot gitano. ¿Qué puede pasar entre ustedes en estos próximos días? O sea, si yo veo que acá hay decepción, hay desilusión, todo lo que parecía, esta decepción apagó mucho la sensación de que esta persona era como que era todo eso que vos esperabas y que vos soñabas. Y yo veo que acá la desilusión importante es sentir que esta relación es pasajera, es inestable, no es sólida. Y yo veo, Géminis, acá que hay un alejamiento, ¿sí? Va a haber un alejamiento, un distanciamiento, ¿sí? Puede ser que esto te sientes con la persona a conversarlo, veo charlas, ¿sí? Comunicaciones que puede haber entre ustedes, donde vos vas a plantear un poco esta búsqueda de madurez, ¿no? Porque vos, realmente, Géminis, yo veo que querés proteger mucho tu salud emocional, ¿no es cierto? Acá, vos has madurado un montón en cuanto a tus vínculos y a tus relaciones y no te veo dispuesto, dispuesta a aceptar cosas que realmente te dañen y te perjudiquen emocionalmente. Entonces, es como que un poco estas conversaciones lo que van a buscar es un cambio positivo, ¿sí? Pero es un cambio positivo que se va a ver marcado y lleno de obstáculos porque esta persona es inestable y tiene muchas dudas, no sabe lo que quiere, ¿sí? Y, realmente, tantas dudas van a hacer que vos, posiblemente, Géminis, busques la llave para salir de esta conexión tan confusa. Bien, Géminis, te dejo hasta acá esta lectura, espero que te sirva. Desde ya te agradezco, te suscribas a mi canal y me apoyes y nos vemos en el próximo video.